El dinero y los chismes. Son para contarse. Mi hermosa familia de Licho, ¿cómo están? Porque el día de hoy tenemos una gran invitada en la casa con ustedes, Arly Escobar. ¿Cómo estás, Arly? Bien. Estoy muy feliz porque me tocó otro reto. Como para mí es muy, muy... estoy muy feliz. Un nuevo personaje. Se llama Mayela. ¿Qué hace Mayela en la historia? Y pues es una niña que tiene parálisis cerebral y que vive en una casa así. Es que familia de Licho, aquí vemos en este capítulo el contraste de las personas que malgastan el dinero, ¿no? Que son ambiciosas también por el dinero y personas que sí tienen verdaderamente necesidades. A ti te pagan en Licho. ¿Alguna vez has gastado tu dinero en algo que tal vez te arrepentiste algún día? No nada más compro ropa o algo de los objetos, pero nada más te arrepentiste el dinero en el banco. Ok. ¿Y qué te dice tu mami sobre el ahorro en tu caso? Ah, pues que yo nada más quiero ahorrar y mi mamá me dice ahorrar porque luego te vas a arrepentir si te lo gastas. Si te lo gastas. Si lo gastas a otra cosa o así, tú no puedes ver. ¿Cuántos años tienes, Arli? Siete. Siete años, familia, y sabe más de economía que muchos de nosotros, en verdad, ¿no? Muchísima gente sigue gastando su dinero. A veces nos damos muchísimo lujo, si no hay que hacerlo. Mi Arli, ¿qué consejo le das a todos los niños que el día de hoy también están ganando dinero para que lo cuiden? Que no lo gasten y que cuando sea más grande y tenga más dinero, pues que gasten poquito dinero, nada más cosas así. Lo que necesiten. Ok. Lo que necesiten, familia, he dicho. Un capítulo muy fuerte, vamos a ver un tema de personas que, pues, desplifaran el dinero, otras personas que son muy interesadas, lo van a disfrutar muchísimo. Mi Arli, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Sabes que te queremos? La vamos a meter a bañar, familia, ya, hasta acá y me llegó chihuahua el olor. Pues mira, los dejamos aquí, en el café más famoso de... En México. Ahí nos vemos.